Rally Modo Daytona Sigo soñando jolgar un wey Soy muy tumbado, love brain Ty-ty-ty-ty-tona, low Son las rolas, wow Blanco con flow Quema, quema Prendido fuego, quiero un show en Valhalla En drama tengo la zona J-M6, Broker U-Face, baby no cry Pelo blanco, David McCray Pinchas de feria y una night Y una night Y una night Y una night Me puse la polo rap la orden Ey, acá son, el cabio inglés Quiere otro guión Subile al pitch, se lo me pon Aquí con refe y la pipa on La J-M6 como lebrón Rally Modo Daytona Sigo soñando jolgar un wey Soy muy tumbado, love brain Ty-ty-ty-ty-tona, low Son las rolas, wow Blanco con flow Frío es no La gafa y la ropa de diseñador No soy el coach Tengo cinco anillos del Super Bowl Oh, 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 oh Rally Modo Daytona Sigo soñando jolgar un wey Sobre tumbado, love brain Ty-ty-ty-tona, low Son las rolas, wow Blanco con flow Tengo un poco de la, 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 Rani, 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 que vienen los Phantom No te desesperes, su tripeo no es pa' tanto Rani, 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 que vienen los Phantom No te desesperes, su tripeo no es pa' tanto Ando con el team, ando en joseo Sábado de feria, luego Paris EU Mis negros pelean, parece coliseo ¿Dónde están? Que no los veo Salto a la yarda rezando y soy ateo Dripping family, eso no es un juego Si toma forma, esto ya no es un sueño Construyéndolo desde pequeño Dime un beso por si ella no vuelve Busco lo mío, mina es reluciente Perdón que pase el siguiente Tete, Taitona, metiéndola al frente Corre y no mira atrás que van a atraparte Mis demonios se fueron para otra parte Esto te quema, la mente envenena Siente el calor, el fuego en las venas Rani, 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 que vienen los Phantom No te desesperes, su tripeo no es pa' tanto Rani, 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 que vienen los Phantom No te desesperes, su tripeo no es pa' tanto Tete salir con so' su guante y polo Mi writer de negro no es un velorio Tiene bien entrenado su trazo Con su firma marca el territorio Pega más fuerte que Apolo Krip A eso estoy ya con el resting piece En el muro se entrena en la masterpiece A-R-E-S, con mi G's ¡Suscríbete al canal!